Precisamente en estas tres semanas van a estar desarrollando contenidos que tienen que ver con actualización sobre la normativa internacional sobre el derecho humano, uso de la fuerza, género y van a estar también viendo algunos temas sobre servicio policial y la operatividad policial. No solo vamos a tener la oportunidad de interactuar con instructores nacionales, sino que vamos a tener instructores de México. Gracias.